Bueno, hoy tengo un niño que ya no es niño, que empezó siendo niño y ahora es un hombrecito. Anda para el carajo y tienes el pelo que por un momento parecería como es que es canoso. No se creía que la gente va disimulando ya. No se está niño ya. Pero es que tú tienes cana acá. Por mi no la barba. No la barba, la barba. O sea, ya mi motor es mayor que yo. Casi, 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 casi. Estamos ahí ya casi. Te quedas súper. Son 40 años ya que no son 2 o 3. 40 no son nada. No, no, estamos empezando, estamos empezando. Estás empezando a ver. Estamos bien. Es lo importante. Te ves súper. Gracias, gracias. ¿Por qué tengo un tráfico rico para llegar? Bien bueno. Bien bueno. El tráfico de la mañana yo pensé que iba a estar más suavecito, pero venga, baja. Se puso un accidente y... Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste aquí? ¿Aquí? La semana pasada. ¿Aquí? ¿Dónde aquí mismo? En Astra. Bueno, ahora Astra. Antes Ochoa. No, yo no se engaño. No venía aquí. O sea, que tú no venías desde que esto era Ochoa o desde que esto era Digite. Es más, yo ni me acordaba cuando llegué. Ni me acordaba cuando llegué. Ni me acordaba cuando llegué. Y le daba yo. Esto era Ochoa, pero yo vine aquí de niño. Sí. Lo que pasa es que esto era Ochoa, pero esto no se parece a lo que era. Correcto. No, no, yo no tengo. Solamente recuerdo el estudio adentro. No me acuerdo de nada. Deja eso ahí. Deja eso ahí. Deja eso ahí. Deja eso ahí. Acompáñame brevemente. Esto antes era acá, y ahora es el estudio de Antonio Luis Ochoa. Aquí hay una pequeña muestra de alguna de las cosas que hicieron aquí adentro. Que tengo que pensar que a ti te va a tocar muy de cerca esta parte. La gran combo. Porque todo se gestó ahí. Sí señor. Todo se gestó ahí. Y tú viniste cuando era niño, ¿a qué? ¿Te acuerdas? ¿A grabar o acompañar? Vine a grabar algo aquí hace tantos años, pero no recuerdo ni qué fue. Porque como yo comienzo en la música típica. Yo comienzo en la música típica y que tiene que haber sido para algún comercial algo que yo hice en aquella época. ¿Y cuánto tiempo hace que tú no entras? No sé si tú estás perdido. Te estoy hablando de que para esa época yo tuve que haber tenido 12 años. Te lo digo porque está pagado. Pero esto está exactamente igual que como tú lo dejaste, es como tú viniste. Y a rayos, sí. Pues mira que me acuerdo de aquí y de esta sala. Sí señor. Porque te estoy hablando de ello. Yo tenía 12 años probablemente. Y sí, porque me acuerdo de esas escaleras que pasábamos por ahí. Correctamente. Que te llevaba a la cabina. Guau. Pues esto está. Esto está igual. Esto es lo único que está igual. El estudio. Los demás espacios. ¿Y si tienes uso esto? Sí. Ahora yo tengo a Yamil Martínez. ¿Sabes quién es Yamil Martínez? Sí. Pues Yamil está con todos sus juguetes allá adentro. Están jugando ahí. Con sus juguetes que no son baratos. No, yo sé. Yo sé. Yo tengo un pequeño estudio en casa y yo sé lo que cuesta. Tú estás claro. Venga por aquí. Vamos para nuestra oficina. Vamos para allá. A charlar un poco de la vida. Claro que sí. Porque tú tienes una carrera. ¿Me llevo estos dados aquí? Sí. No, llévatelo. Tráetelo, tráetelo. Por si te digo, aquí no va a entrar nadie, pero solamente para estar seguro. Gracias. Que estamos en liga. Si, todo esto cambió. Esto no se aparece en nada a lo que tú recuerdas. No, yo esto tampoco lo vi. No, esto no era así. Aquí había un paracatal de oficina que nosotros las tumbamos y convertimos esto en un área de producción. Así que adelante. Muchas gracias. Esto sí lo vi. Porque esto es que vi tu programa. Bueno, pues aquí está. Este es tu trono. Este es el mío. Ese por supuesto es tu micrófono. Ah, chévere. Que ya te dijeron que lo hicieras tuyo. Sí, señor. Para que estemos... Estamos cómodos ahí. Estamos cómodos, ¿verdad? Estás querido. Claro que sí. Estamos bien. Bueno, pues para el público que nos acaba de agarrar a través de la plataforma de Spotify y de iTunes, debo decirles que hoy tenemos un invitado. Yo creo que es la primera vez que me siento a hablar contigo en detalle. Definitivamente. Nos conocemos de muchos años porque la industria nos ha encontrado, pero no necesariamente porque seamos amigos de irnos a janguear, mucho menos crecimos juntos, ni nada que ver, que es lo que pasa con otros colegas. Correcto. Es un joven... Todavía es joven. Aunque él se considera viejo. Se ha pintado el pelo blanco para dis... para dis... para... Disfrazar. Disfrazar es la palabra. Muchas gracias. Sus... sus tres canas. Pero bueno. Eh... Tiene una carrera que comenzó desde muy temprano. Eh... Y tiene... Y tiene a su corta edad un... Un aval interesantísimo a nivel musical del cual vamos a hablar a fondo. Eh... Pertenece a una familia musical que toca el corazón de los puertorriqueños. Muy de cerca. Este... Y te vimos convertirte en un hombre. Frente a nosotros en la música. Tú con tu... Con tu compadre. Yo no sé si eres un compadre, pero con tu partner. Con Gerardo. Nosotros no somos nada. Nos conocimos en el camino. Nos conocimos en el camino. Realmente. Uh... Bueno, pues me refiero nada más y nada menos que al señor Norberto Vélez. A quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. Gracias a usted. Bienvenido aquí. Norberto, eres parte de NG2. Eso es así. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Este... Pero estábamos... Para los amigos que nos están escuchando por Spotify y por iTunes. Sepan que si ven el podcast en... En el canal de YouTube. Van a poder ver cuál fue la reacción de... De este caballero cuando entró al estudio. Donde entró cuando era un chamaquito a grabar un comercial de quién sabe qué. No recuerdo. Cuando tendrías 12 o 15 años. Por ahí más o menos. Más o menos. Entonces... No sabía que cantabas música típica. Eso fue lo que me dijiste en el pasillo. Mira. Eso es así. Mis comienzos... Bueno, mi papá. Heriberto Vélez. Mi papá era maestro de música en la Escuela Libre de Música en Arecibo. Sí. Pues obviamente yo vengo de una vena musical por mi papá. Mi mamá cantaba. Mis tíos. Todos. Mis primos. Todos cantan. Todos hacen algo. Las parrandas de mi familia eran impresionantes. En aquella época donde nos juntábamos todos. Este... Y entonces yo comencé a la edad de los 6 años cantando música típica. Música de trova. Este... Para que... Entonces yo era... El niño trovador como me decían en aquella época. Eh... La gente te dice trovador pero realmente el trovador para mí es aquel que improvisa. Claro. Y a eso yo nunca llegué. Yo me podía sentar a escribir una décima pero eso es un don que hay que tener pantalones para eso y hay que estudiar muchísimo. Eso es así. Eso es así. Y comencé como a los 6 años aproximadamente. Mi papá tenía un grupo de música típica. Eh... Donde yo comencé como vocalista ahí. Y estuve hasta aproximadamente los 12, 13 años. A los 13 años hago mi primera producción discográfica que en aquel entonces me la produjo Edwin Colonsayas. Imagínate tú. Eh... También de música... Música típica también. Sí. Música típica también. Y hasta los 16 años que es donde ya doy el brinco de la música típica a lo que es la música popular por decirlo así. La encajonamos todas tal vez en eso. Que es donde comienzo con la orquesta de Elías López. El maestro. Y ahí es que empiezo como vocalista. El maestro. Ya, ya. O sea que tú eras vocalista. Correcto. En la orquesta del maestro. Sí. Yo era el nene de la orquesta de... Me imagino. 16 años. Yo estaba en las ahí todavía. Eh... Y eso fue casualidades de la vida. Bueno, papá Dios le pone a uno los... Los momentos. Tienes que estar en el momento preciso. Sí. Y el repertorio de la orquesta de Elías López era esencialmente tropical. Yo pensaría que es más amplio que meramente tropical. Cuando yo empecé con Elías... Yo creo que lo primero que yo arranqué a cantar que fue para un show de las 12. Me acuerdo como ahora. Esa es una anécdota que si te cuento nos me da la risa aquí. Dale. Mira como yo entro a la orquesta de Elías López. El señor... Papo Sánchez, el cantante que es el ex cantante de Apolo Sound. Eh... Que es de... Mi compoblano también de Atillo. Papo Sánchez. En ese momento estaba con Elías. Y me dice un día que nos encontramos en Atillo. Me dice... Vete el 2 de febrero. Nunca se me olvida la fecha. El 2 de febrero. Está claro que ese es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Mira para allá. Mira para allá. Me dijo... Vete a la toma de posición del alcalde de Atillo. Que Elías va a estar tocando allí. Para que cantes algo con nosotros. Y yo le dije que sí. Yo era un fregado. A mí no me importaba. Vamos para allá. Seguro que sí. Cuando llegamos allí. Que yo estaba con mi papá, mi mamá y mi hermana en aquel entonces. Eh... Llegamos a la actividad. ¿Qué edad tenías? Eh... 16 años. Ok. 16 años. Y Papo me dice... Me acuerdo como era... ¿Mostro va a cantar? Y yo le dije... Vamos. Vamos a ir. Ahí le dice Elías. Elías. Hay un chamaquito ahí que quiere cantar algo. Y él le dice... Pues que suba. Imagínate. Sí, 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 sí. Vamos para allá. Y yo subí así. Asustado. Imagínate. Pero yo iba a mí. Voy por ahí para arriba. Por supuesto. Y me dice... ¿Qué tú quieres cantar? Y yo le dije... Sin pensarlo. Yo le dije... Contigo en la distancia. Imagínate tú. Clásico.com. Sí, porque en esa época estaba Luis Miguel en todo su apogeo con Romance. Por supuesto. Y además de que yo, esa música también... Yo era bohemio para toda esa época. En mi casa lo que se cantaba era eso también. Eh... Y me acuerdo como ahora que Elías se viera así y dice... Arreglo 486. Porque el tipo se lo sabía todo de memoria. Y la carpeta de Elías era así. De cada instrumento. Claro. Y todo el mundo buscó su arreglito. Y cuando arrancó aquello... Y yo arrancaba... Y en el tono que le dio la gana a la orquesta. En el que estaba... En el que estaba arreglado. Porque ahí había que tocarlo. Y arranqué por ahí para abajo y canté la canción. Bueno, chévere. Me bajé a la tarima. Elías me dio las gracias. Nos fuimos. Al mes. Me llama Papo. Mostro. Mira, Elías quiere que tú vayas para la orquesta a cantar. Pero... Pues como tú eres menor de edad, yo le dije que tenía que hablar con tus papás. Y yo... Pues está bien. Llamaron a papi. Elías habló con papi. Y arranqué un lunes para un ensayo. Me fui con Papo Sánchez. Papo me llevó. Llegué al ensayo. Y ahí sí llegué asustado. Cuando yo entró aquel salón de ensayos. Allí. Y bajó todo el montón de músicos allí. De viejos. De viejos. Y yo era el único nene allí. Un lagartijo así flaco que llegó ahí adentro. Dios mío. Me siento ahí asustado. La primera vez en la vida que alguien me dice... Eh... Hazte la tercera voz de esto. Y yo... Perdón. Que es una tercera voz. Pero mi instinto... Gracias a yo que tenía unas bases musicales y la sangre. ¿Verdad? Mi instinto me llevó a entender lo que él me estaba diciendo. Y dije... Por aquí es que me voy. Y arranqué haciendo mi tercera voz en unos coros que estaban haciendo allí. Imagínate. Pasó... Con fichas. Cuando me toca la canción que me toca a mí que voy a cantar. No, por favor, no me salió. Los nervios fueron tantos que... Me sentí... Una ronquera. Y ahí sí yo me frustré. Y dije... ¿Y ahora qué me pasó a mí? Y Elías miraba a Papo como quien dice... ¿Qué le pasó al nene? ¿Qué pasó ahora? Y Papo le dijo... Tranquilo. La cuestión es que cuando terminamos yo salgo y... Y Elías le dice a Papo... Maestro, ven acá. Páseme acá. ¿Qué le pasó al muchacho? Y me dice... Confía en él que el talento él lo tiene. Porque teníamos un show de las 12 dos días después. O sea, él me estaba probando. Y yo la embarré de la primera. ¡Anda pal cara! Llegué el show de las 12 y gracias al Señor, como decimos nosotros, la partí. De una. Vamos por ir para abajo. Y desde ese día en adelante, yo tenía que ir todos los miércoles o todos los lunes. Dependido. Él cambiaba los ensayos. De 7 a 12 de la noche eran los ensayos en Carolina. Yo arrancaba a ti y yo. Llegar a las 7. Y yo llegaba un poquito antes. El maestro se sentaba, me daba 5, 6, 7 canciones. Apréndelas que el ensayo es ya mismo. Y esa era mi escuela todos los lunes o miércoles. ¡Wow! Sentarme con mis papeles. Escuchar, escuchar, escuchar. Con un cassette. Porque eso es lo que se escuchaba en aquel momento. Con el cassette allí en el estudio de él. Me aprendía más o menos lo que podía. En el ensayo él me decía, grábalo. Yo te le andaba con mi grabadora. Grábalo. Y te lo tienes que saber. Y así era. Todas las semanas. Todas las semanas. Mi repertorio se amplió en aquel momento. O sea, de saber esto. Yo me aprendía 5, 6 canciones mínimos semanales. Era una escuela impresionante. Y tú estás claro que eres un hombre bendecido. Sí, señor. Por haber tenido esa escuela con esos maestros. Yo le doy las gracias tanto a papá Dios. Porque de verdad que ahí es que tú entiendes. Y por ejemplo, ahora mismo, no sé si conoces a Joseito Ruiz, que es trompetista. No. Él está ahora mismo al frente junto con el hijo de Elías, con Elíguita. Estamos, retomamos otra vez Elías López y Trompeta Controvadores. Wow. Para hacer un homenaje a Elías. Claro. Y Joseito y yo comenzamos en esa misma época con Elías. Y entonces venimos de la misma escuela y siempre decimos que tenemos que darle las gracias al viejo, como le decíamos nosotros. Porque el respeto por el trabajo que tenemos, la disciplina, el profesionalismo que tenemos nosotros por esto que hacemos, eso lo debemos a él. Absolutamente. Definitivamente yo estoy más que agradecido de eso. Bueno, el maestro Elías López, aprovechamos este momento para expresar nuestra más profunda admiración hacia su persona, no solamente como músico, sino como ser humano. Sí, sí. Definitivamente. Porque ha sido maestro de muchos de nosotros. Y yo no soy cantante de música tropical y mucho menos de instrumento, pero mi relación con el maestro siempre fue muy hermosa, muy cordial. He's a gentleman. Un caballero. Siempre fue un caballero. Pero con todo el mundo. Con todo el mundo. Eso es correcto. Así que de ahí entonces básicamente comienza tu entrada formal a la música popular slash tropical. Correcto. De ahí en adelante comienza entonces lo que es esta nueva etapa en mí. Porque ya entonces pasas a un segundo plano la música típica. Totalmente. Este. Y estoy creciendo, conociendo el mundo. Estoy del noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve con Elías. Y a finales del noventa y nueve me llama Chago Santiago, que ese era el director de Víctor Manuel en aquel entonces. Y me llama y me dice, no Alberto, necesitamos un corista por orquesta Víctor Manuel. Y yo dije. Presente. ¿Cuándo empezamos? Yo estaba en la universidad. Estaba en mi segundo año. Segundo año. ¿Y Víctor estaba empezando también? No, Víctor ya tenía. Víctor estaba en su peak. En su peak. Yo creo que Víctor estaba en su peak ahí en ese momento. Y yo dije, wow, pues vamos para allá. Mándame el repertorio. Cuarenta canciones. Aparentate la para esta semana. Y yo estuve como cuatro noches. Copia canciones, copia canciones, copia coros. Y después las canciones de Víctor tienen tres, cuatro coros diferentes. Y tú como que no podía hacer el mismo en toda la canción. Para por lo menos avanzar. No, es que se me rompe, se me rompe el alma. Y el otro sigue por ahí para abajo. Ahí hice la asignación. La universidad lamentablemente en ese momento la tuve que dejar. Mi papá en el año 97 había sufrido un aneurisma cerebral donde había quedado en cama. Y entonces pues básicamente yo casi tomo las riendas de la casa donde tuve que irme a trabajar. Y en ese momento me aparece la oportunidad de Víctor Manuel de la orquesta de Víctor. Y dije, bueno, yo traté de quedarme en la universidad. Y uno de los profesores se me puso botrón en aquel momento. Yo le dije, profe, tengo esta situación. Me apareció este trabajo y me tengo que ir por... Eran como veinte días. Veintipico de días que nos íbamos de gira. Y de primera me dijo, pues tienes que escoger la música de la universidad. Y yo le dije, pues gracias. Fui, busqué mi papel de baja y me fui. Desde ese momento desde la universidad me fui a la calle, me fui a trabajar. La verdad es que me arrepiento de no haber terminado. Porque me hubiese encantado poder seguir y terminar mi carrera. De hecho estaba estudiando comunicaciones. Claro. En la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Eh... Tal vez... Quién sabe dónde estuviera ahora, qué estuviera haciendo, ¿verdad? Sí, pero eso es un... Eso es una hipótesis que no conduce a nada. Correcto. Correcto. Pero después de eso, al pasar de los años, ya luego de haber estado esos cuatro años con... Con... Tuve cuatro años y medio con Víctor Manuel. Ahí es que nace la amistad con Gerardo. Y ahí es que entonces... De hecho, Gerardo y yo nos habíamos conocido... Yo tocando con Elías López en la fiesta de Navidad de la compañía de trabajar a su mamá. Y ahí es que yo conocía al gordito aquel que cantaba el anuncio de Arroz Rico. Correcto. Y todo eso. Y entonces, en la orquesta de Víctor Manuel, ¿qué nos hacemos? Roommate. Porque ganamos los dos nenes de la orquesta. Ah, porque entonces él también entra a cantar con coro. Yo comienzo en los coros y Gerardo comienza... Él lo ponen como corista, como un tercer corista en la orquesta. Esa es otra historia que no te la voy a contar yo, que te la cuente él. Eso, cuando él venga, sí. Y de ahí entonces lo pasan a ser conguero. Y Gerardo y yo trabajamos ahí. Estuvimos casi cinco años con Víctor. Era el de conguero y yo de corista. Y como éramos los nenes, éramos los avallardes del grupo en aquel momento, nos pasábamos juntos para arriba y para abajo. Gerardo empieza con los inventos. Andaba con una computadora. Y de ahí nace la historia de NG2. Qué fantástico. Hasta el sol de hoy. ¿Y cuándo comienza NG2? ¿Qué año? ¿Te acuerdas? 2004. Diciembre del 2004 salió la primera canción de NG2 que fue Quitémonos la ropa. Imagínate. Y no teníamos nombre. Fíjate que fue bien curioso porque la compañía Sony Disco en ese momento parecía que estaba como... Vamos a chequear qué pasa con esto de estos chamaquitos. Entonces lanzan el tema y si tú escuchas la canción, no dice, no hay ningún eslogan en ningún momento. O sea, éramos los fantasmas de la salsa. El tema sí funcionó a nivel tal de que nos ganamos un premio Billboard sin nosotros saberlo. Anda. Nosotros nos enteramos después que el tema había sido uno de los Airplay, no sé qué rayos, de los más que había sonado. Y nos ganamos un Billboard y de ahí en adelante entonces la compañía dijo, Espérate, que esto va a funcionar. Vamos a jugarlo. Y entonces fue que nos firmaron, hicimos el primer disco y por ahí seguimos. Y de ahí surge entonces el NG2, que obviamente son las iniciales de ustedes. Las iniciales de nosotros. Eso era un rompecabezas, buscar un nombre. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Lo es. Es un reto. A mi María, sí. Qué difícil es. Y entonces Ángel Carrasco en aquel momento trabajaba. Mírate tú. ¿Sabes quién? Te acuerdas, Ángel Carrasco. Él fue el que nos puso NG2. Él dijo, vamos a poner las iniciales de cada uno de ustedes y le ponemos un doyo. Ok. Porque nos íbamos a... Fíjate cómo nos íbamos a llevar. A llamar. Gerardo Rivas, Norberto Vélez. Rivas y Vélez. Rivales. Oh, wow. Eso está interesante. Sonaba interesante porque era como que... ¿Y por qué rivales? Claro, pero es de Rivas y de Vélez. Wow. Y así era el nombre inicial que iba a tener el grupo. A lo mejor hubiese sido también pegajoso, no te creas. Bueno, pero NG2 básicamente funcionó. Funcionó. Porque hasta el sol de hoy, desde el 2004 ahora... Estamos hablando de un par de añitos sabrosos. Sabemos para dieciséis años ya. Sí, exactamente. Claro que sí. Eso está súper bien. O sea, y ustedes llevan dieciséis años cantando juntos. Eso es así. Dieciséis añitos dando cantazos de esquina a esquina. ¿Y qué es lo próximo que viene con NG2? Nosotros todos los días tenemos un plan diferente. Y de todos los que ponemos cumplimos uno, aunque sea. Muy bien. Y por lo menos ahora te puedo decir que llevamos dieciséis años tratando de hacer un disco de Navidad. Y dieciséis años nos tomó. Por fin salió el disco de Navidad. Qué bueno. Pero fue que lo empezamos con todo el tiempo del mundo. Por supuesto. Empezamos en febrero. Muy bien. Y ya en junio yo tenía el disco listo. Y me senté entonces en julio a mezclar el disco. Y eso lo hacen ustedes. Sí. Ahí lo que es el estudio todo lo hago yo. Yo tengo mi estudio en mi casa. Ahí yo soy el que grabo. Yo soy el que mezclo. Hago todo. Y en esta ocasión pues decidimos. Aunque yo conozco bastante de lo que es la música tradicional o típica. No quise meterme en la parte creativa de la música. Ok. Yo escogí los temas con Gerardo y llamé al maestro de un colonsaya. Imagínate tú. Y vamos a poner a Edwin a que. A que lo arme. A que él sea el que arme esto y nosotros vamos a cantar. Y así fue que lo hicimos. Edwin hizo todas las maquetas. Las llevó al estudio. Vamos a trabajar con esto. Y salió. Y salió el disco. Y estás complacido. Bien contento con el disco. Y la acogida que ha tenido hasta el momento de hoy. Apenas comenzamos hace una semana con lo que es la promoción del disco. Y el tema ya está sonando en la radio aquí y afuera. ¿Cómo se llama la canción? Y la gente le ha gustado muchísimo. ¿Cómo se llama la canción? El tema que está en promoción se llama El Viejo Gordo. Y esa canción la escogimos porque cuando Gerardo me dice. Vamos a buscar temas de Navidad. ¿Qué rayos? Y yo me quedo pensando. Y yo. Cuando yo chiquito. Mi mamá siempre me ponía un long play de Miguelito Alcaide y el trío Los Caciques. Imagínate tú. Y ahí yo siempre escuchaba esa canción que era un berengue que iba a 200 millas por hora. Yo escribí una carta para Santa Claus y dije. Esa canción está buena para grabar. Oye, así fue. Y la hicimos. No está en merengue. La hicimos entonces más trulla navideña. Orquestada. Y quedó espectacular. A mí me encanta. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Qué bueno. Sabes que te miro hablando y te veo complacido. Te veo contento. Te veo entusiasmado. Con proyectos hacia adelante. Y no es que me sorprenda. Pero me alegra verte así. Porque nuestra industria es una industria muy sacrificada. Y muy sufrida. Sí. Y competitiva. Ustedes viven de la música. Nosotros vivimos de la música. O sea, no es que tú tienes un part time job en X o Y sitio o haces... No. Tú vives de tu música. Yo me dedico a la música full time. Gerardo también. Sobrevivimos. Ha sido difícil. Y después de María... Yo digo que el mundo antes de Cristo y después de Cristo. Y en Puerto Rico es antes de María y después de María. Totalmente. Todo cambió. La industria musical sí tuvo una baja bien grande. Ese año... Se está levantando. Todavía no está... Es más, yo te diría que el año después de María estuvo mejor que el próximo año. Que este. Totalmente de acuerdo. Sí. Y por qué tú crees... Yo tengo mi teoría, pero déjame escuchar la tuya. ¿Por qué tú crees? No sé ni qué decirte. Dime la tuya, a ver. Porque realmente es que son tantas cosas. O sea... Tal vez el país se queja y la gente se queja de que no hay dinero. Hermano, siempre hay dinero. La gente siempre tiene dinero para gastar en algo. Claro, claro. Mira, yo como lo veo es de la siguiente manera. Cuando viene María, nosotros somos una raza brava y que no nos quitamos. Así que el aftermath de María nos trepó la adrenalina, más las ayudas pocas, pero las que llegaron. Eso nos mantuvo en el 18. Sí, sí. Pero ya el 19 baja la energía y vamos a donde estamos. Y ahí este año es que se ha sentido verdaderamente el golpe de María. Sí. Ahora yo quiero pensar, porque soy el hombre positivo del planeta, que el 2020 ya empieza este movimiento ascendente, pero firme. No esa ilusión enérgica de después de María. Correcto, correcto. Porque tú sabes, todo va a estar bien y le vamos a meter y todo. Entonces cuando viene la calma, es como que dices, cojones, ahora pues. Y nosotros a nivel de empresa, el 19 ha sido un año muy duro para nosotros. Yo creo que sí. Es muy duro. Y estoy viendo ya. Estamos acabando el 19. Estoy viendo como el 20 se empieza a proyectar. Se proyecta mejor. Muy esperanzador y con... Con reinvenciones. Con negocios que yo jamás pensé que iba a hacer. Sí. Pienso que sí. Entonces quiero pensar que en alguna medida eso es lo que nos ha pasado a todos y yo estoy seguro que todos queremos. Yo creo que sí. Yo creo que todo va cambiando. Todo va hacia una evolución. De hecho, en mi carácter personal, este año yo decidí también trazarme metas de cosas que a lo mejor yo tenía en mi subconsciente que yo quería hacer por mucho tiempo. Y ahora mismo tengo un proyecto encima que... Por eso hablaba ahorita de lo de los nombres. Qué difícil es escoger un nombre. Tengo un proyecto que ya comencé y que hoy precisamente se estrena el segundo. Ok. Y se llama Sesiones desde la Loma. Oh, sí. He leído. Pues este proyecto... Es con Gilberto, ¿no? Gilberto está ahí. Gilberto está ahí. Este proyecto me surgió detrás de la casa donde vivo. Hay un monte que pertenece a... A un vecino. No, a la familia de mi esposa. Este... Y entonces ellos son ganaderos. Pero es Saloma en específico. Nadie le hacía caso. Y las vacas no subían. Porque estaba perdido y había árboles y piedras, qué sé yo. Y yo soy una persona que me gusta crear mucho con las manos. Yo soy... Ahí me dicen el handyman. Ahí me dicen Bob The Builder, los muchachos de la orquesta. ¿En serio? Porque aquí se rompe algo y yo todo lo arreglo. Y tu mujer te amará porque en tu casa no hay una bombilla fundida. En mi casa todo lo hago yo. Y en mi familia todo lo hago yo. Y todo lo hacía yo. Gerard Lover... No, Lover, tal cosa yo. Sí, por teléfono yo. Pongo FaceTime para decirte. Entonces, yo hice en esta loma, después que limpiamos todo, puse un vagón porque quería hacer como una casita para hacer algo allí. Metí una clase de terraza impresionante. Me gasté como que gastamos 10 mil dólares en madera. Todo lo hice yo con mis manos. Qué genial. Llegó María, hizo así el vagón. Blah. Buenas noches. Nos vemos. Se acabó el vagón. Ok. Yo no subí en seis meses. Me imagino. Gerardo subió a los tres días porque Gerardo fue hasta Tillo porque teníamos un baile ese fin de semana de María. Y yo no me moví de a ti y dije, ¿qué baile? ¿Para dónde ir a Filadelfia? ¿Para dónde vamos a ir? No hay aviones para empezar. No, yo no tenía teléfono, no hay nada. Entonces, yo no sé lo que está pasando en el mundo. Yo no voy para ningún lado. Yo me quedo aquí porque... Esta es la prioridad. El tipo arrancó de Bayamón. Se la tengo que dar. El tipo arrancó de Bayamón sin gasolina hasta Tillo para decirme que habían abierto el aeropuerto que nos íbamos al otro día. Y dije, wow, hay que irse de aquí. Pues vámonos. Gerardo en el traqueteo de eso fue allá arriba y él fue el que vio la terraza de aquello destrozado. Y yo le dije, gracias, pero yo no voy a subir. Seis meses después subí. Y mandé hasta una persona que me recogiera todo. Yo no quería hacer nada. Yo me negué. Yo dije, no. Qué fantástico esta historia. Me recogieron todo, toda la madera, la pusieron todo por allí. Y un día dije, yo voy a empezar de nuevo. Aproveché que mi esposa se había ido unos días de vacaciones a casa de una amiga y dije, ahora que no sepa nada, y yo voy a arrancar. Recogí todo lo que pude. En siete días monté la estructura de una casa y en 20 días la terminé. Una casita de madera. Con un señor amigo mío que me ayudó y yo. Arranqué y hice esta casita. No tiene cuarto. Es simplemente una estructura de madera con un baño. Tiene su cocina, que es un gabinete reciclado de otro, de un negocio que teníamos. Y un open space. Y el balcón. Se acabó el evento. Lo dejamos así. Pues esa casita yo la hice con la intención de que siempre nos reuniéramos por allí. Estaba el baño y íbamos a hacer la fiesta. Resulta ser que mis fiestas no son de 20 personas. Yo creo. Mi fiesta de Navidad de este pasado 27 de enero se metieron casi 300 y pico de personas. Imagínate tú. Mi fiesta de cumpleaños se metieron 200 tantas este año también. Y se convirtió ya como que... Y ya lo dejé establecido. Cuarto domingo de enero nos vemos en La Loma. Le pusimos un nombre un poquito medio... Medio chacueco, por decirlo así. ¿Chacueco? Sí, porque le pusimos La Loma del Temeguindo. La Loma del Temeguindo. Del Temeguindo. Así que se llama inicialmente. ¿Pero qué quiere? ¿Cómo que el Temeguindo? Porque realmente... Sabes que está la canción de La Loma del Tamarindo. Ah, ya. De... Del Gran Combo. Y entonces yo relajando le puse un día... No, esto se llama La Loma del Temeguindo. Y así se quedó. Y así tiene su letrero La Loma del Temeguindo por allí. Y todo el mundo lo conoce por La Loma del Temeguindo. ¿Pero qué pasa? Eh... Me surge un día una idea... Viendo videos... Yo me paso viendo videos de gente de fuera de aquí. Y me paso viendo una idea... Y vi una idea de un cantante que se llama Jorge Luis Chacín. Y el Pollo Brito son venezolanos. Son dos anormales. Y ellos hacen muchas grabaciones. Como venir aquí ahora mismo a este... Tu espacio. Voy para... Zamora, préstame la sala a tu casa que voy a grabar dos temas allí. Y estoy montando allí en ese momento. Y yo así dije... Yo puedo hacer esto. Pero en vez de que sea en la sala de alguien diferente... Uso mi espacio. Preparé el balconcito de aquello. Me llevé mi estudio. Y lo monté en la casa. Allí no hay luz. Con una planta arriesgándome que se me dañara todo el equipo. Invité a un amigo que se llama Manolo Ramos. Manolo Ramos es un chamaco que es cantautor. Le está escribiendo ahora mismo. Tiene dos temas. El Nita Nazario lo ha grabado. Es mi amigo hace muchos años. Excelente cantante y compositor. Y como es mi amigo. Tenía la confianza de decirle... Caballo, vamos a probar con esto. A ver qué pasa. Tengo esta idea. Y él venía de Miami para Puerto Rico unos días. Y me dijo... Pues tengo este idea. Y yo... Vamos. El muchacho que me iba a ayudar con una de las cámaras no pudo. Solamente se quedó el otro. Que es el que está produciéndolo conmigo. O sea que eso fue a una cámara. Y la otra cogiendo lo que podíamos por el lado. Porque no era más nada. Sí, sí. Y la cuestión es que... Cualquier parecido es una pura coincidencia, ¿no? Porque aquí... No, pero aquí hay una, dos. Sí, sí. Pero esto que no te creas. Esto está bastante... Craftmanship. Algo así. La cuestión es que... El inventito no salió bien. Me senté. Mezclé en mi casa. Todo. Montamos el video. Y subí el video. Y la cuestión es que el video empezó a tener una buena respuesta de la gente. Porque vio. Porque mi concepto es... Una entrevista corta. Tal vez para no... ¿Verdad? No cansar la gente con a lo mejor lo mismo que a lo mejor se le pregunta a todo el mundo. Por ejemplo, este tipo de entrevista contigo es bien diferente. Porque yo no cuento esto en ninguna entrevista. Lo tengo clarísimo. Con nadie porque no hay tiempo. No. Y esa entrevista a mí no me interesa hacerla. Quiero hacer esta. Correcto. Esto yo no lo hubiera contado en ningún lado ahora mismo. Pero una entrevista en la radio por lo regular dura... No hay tiempo para... Dos minutos. Y tengo que contar... El disco. Me fui. Entonces, pues hago ese tipo de preguntas. Cosas diferentes. Y me voy a lo musical. Hacemos tres canciones. En mi caso, como yo soy músico y cantante, pues yo arranco cantando una canción de la persona. Ya, qué bello. Para hacer un espacio número uno que me integro yo. Sí, ¿no? Francisco, tú vas para allá. Y de tributo. Claro. Yo canto una canción tuya. Esa persona entra en la canción y después canta las dos tuyas. Y yo te sigo acompañando. Pues así hice con Manolo. Y cuando me salió también la jugada que dije, voy a hacer otro. Y llamé Gilberto. Gilberto, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? ¿Cuándo nos vemos? Está el día ahí arriba. El tipo llegó. Hicimos tres canciones. A él le gusta la cuestión de tocar bongo. Lo puse a hacer una descarga de bongo allí. La pasamos espectacular. Espectacular. Y ya, pues. Ya como que lo establecí. Bueno. Ya voy por la segunda edición. Ya nos vamos. Ahora voy a hacer dos más que son de Navidad. Saco una para diciembre. Saco una para enero. Va a ser una mensual porque tú sabes el trabajo que da estas cosas. Oye. Una mensual y se acabó el evento. Pero entonces esto te tiene ocupado. Eso me tiene con la cabeza ocupada. Y te tiene la mente. Te veo sonriendo y todo. Eso me dice todo el mundo. Cada vez que habla te ríe. Pues es que me gusta lo que estoy haciendo. Que fantástico. Estoy en una faceta completamente diferente a lo que hago. Salgo de mi zona de confort. Que es simplemente treparme una tarima a cantar. Claro. Y ahora estoy pensando en que. Ok. Tengo que estudiar qué canta esta persona. Cómo lo podemos hacer con tres, cuatro músicos. Porque no puedo meter más gente. O sea, no es una orquesta que voy a meter allí. Claro. Y en el caso de Gilberto yo dije, bueno, pues yo me voy con la guitarra. Mi guitarra, un truco que suena con un bajo junto. Llevo un señor que toca tres. Uno que toca trompeta. Una conga. Y el mismo Gilberto en el bongo y cantando. Y dije, aquí está el grupo. Ya está. Hizo una espectacular. En la anterior fue guitarra, bajo. Qué fantástico. Yo me llevé un bajo también. Gracias a Dios tengo la versatilidad de tener, de conocer varios instrumentos. Y puedo pues defenderme y hacer algo. Jugar, por supuesto. Puedo jugar con eso. ¿Qué me hace falta? No, pues para este hago este. Para este hago lo otro. Qué bien. Y ya por ahí tengo varios artistas que ya están en la lista. Que van uno por medio. La gente está ansiosa por grabar. Luis, se toca arriba hablar con el anterior y me dice, ¿Cuándo vamos? Y yo, no, ahora para el año que viene. Chicos, pero no podemos hacerlo antes. Qué bueno. No, y ese entusiasmo, ese entusiasmo nos alegra. Y tengo que aprovechar para decirte que, que lo más que me, que me, que me seduce de esta historia que me estás haciendo es que demuestra la, tu amplia versatilidad. O tu gran complejidad como músico, como persona, como ser humano. ¿Cómo eso, cómo eso te afecta en tu relación de tu matrimonio? El que tú seas así de complicadito. Eh, sí. A veces no hay mucho espacio. No, no hay mucho tiempo, perdón. Eh, como para compartir, pero siempre trato. No, pero no me refiero al factor tiempo por la agenda cargada. Ajá. Yo estoy hablando de la psiquis del marido. Tú eres un tipo complejo. ¿Cómo eso, cómo tu mujer brega con esto? No, fíjate. Llevamos una relación muy buena. Nos llevamos muy bien y ella me entiende. Y yo soy un tipo que cuando estoy en casa, ¿sabes? Para estar en casa vamos a complacer y todo lo que vayamos a hacer. Eh, llevamos una relación muy bien. Yo llevo cinco años actualmente con ella. Eh, y me llevo... De verdad que no me puedo quejar. O sea, que tú eres bastante organizado. O sea, cuando estoy en casa, estoy en casa. Pero cuando estoy en el estudio, estoy en el estudio. Es lo que me estás diciendo. Sí, correcto. O sea, si es el día de estar en casa, es el día de estar en casa. Por ejemplo, lo que te iba a hablar del tiempo en su caso. Ella es dueña de un salón de belleza. Sus días libres son los martes. Por lo regular los salones no hablan lunes. Correcto. Son los martes y los domingos. Sus dos días yo no hago nada. Tú estás para ella. Esos son mis días libres. Tiene que ser que sea un caso, pues... Claro. Mira, que otra cosa... Un guiso importante. Claro, pero de lo contrario. Porque si me llaman para... No, los martes no puedo. Porque ese es el día de estar con ella. Además de que yo necesito mi tiempo también. No solamente eso. Eso es muy saludable para la relación. Correcto. Muy saludable. Ese es el día de... En mi casa hay un único problema y es que mi mujer es demasiado morning. Ella se levanta... Ahora nos levantamos a las cuatro y media de la mañana todos los días. Porque vamos al gimnasio a las cinco. Ya a las seis estamos en casa. Y ella se va a trabajar y yo pues... A hacer tu vida. Y acostumbrarme... A levantarse. A dormir temprano era lo más malo. Porque ella se acostumbra... Ella es de las que si llega del trabajo a las siete se puede acostar a dormir. Se duerme. Feliz. Y se levanta a las tres, cuatro, cinco de la mañana como si no hubiera pasado. ¿Y yo estoy llegando a tocar a qué hora? A las tres, cuatro, cinco de la mañana. Ahí estaba el problema. Entonces... Eso es una reconfiguración. Wow. Ahí fue bien difícil acostumbrarnos a eso. Es como cuando tú estás en el carro y estás usando el GPS y de repente te dicen... Recalculando. Algo así. Me pasó ahorita. Porque me pasé de la salida que no era. Lo sé. Recalculando. Horrible. ¿Qué te inspira? La vida. Yo no te puedo decir algo en específico. A mí me gusta tanto y me apasiona tanto lo que hago que a mí me inspira todo. Me gusta mucho despejarme la mente en la playa. Eso me... Mucha gente me pregunta qué me inspira a inscribir, por ejemplo, en la música, en la musa. Déjame callar esto que empieza a sonar ahora y si no nos amanecemos aquí. Por favor. ¿Qué me inspira en la... Por ejemplo, hablar de la musa de escribir y ahí no me inspira nada. Tú me dices a mí, necesito una canción que diga tal cosa, necesito tal cosa y eso sale. Ya. No es que yo te diga que hay gente que dice, no, a mí me inspira a ver las estrellas. No, a mí las estrellas me inspira a verlas porque me gusta quedarme viendo las estrellas. Pero no es que mirando las estrellas te inspiras en una canción. No, nada. Eso no tiene nada que ver. ¿Pero sabes lo que significa eso? Que eres un creativo disciplinado. Pues será. La creatividad es una... Bueno, es un don. Sí, claro. Y como toda destreza, tiene que ser desarrollada y estructurada. Sí. Tú no puedes decir, pues yo voy a escribir la canción cuando me llegue la musa. Y si la musa no llega en seis meses, ¿de qué vivimos? De nada. Hay que acostumbrarse a levantarse todos los días a la hora tal. Porque a la hora tal hay que escribir. Sí, sí. Y tú lo que me estás diciendo es que tú eres así. Pues mira. Tengo que escribir algo con este tema y tú, pap, you go and you do it. Yo, por ejemplo, para hacerte una historia más reciente, hace dos semanas, tres atrás, me llama un amigo y me dice, Norberto, ¿tienes alguna canción que me puedas dar? Y yo, pues no, no tengo nada. Pero ¿qué tú buscas? ¿Qué quieres? Contra, pues me gustaría una canción así, así, que diga esto, que sea como para el bailador. Vengo ahora. Ok. Está bien, pues dale, te hablo ahorita. Yo te venía guiando. Colgo el teléfono y hago así. Voy guiando. Voy al celular, lo pongo a grabar y empiezo rápido, como si estuviera improvisándola. Claro. Empiezo a hacer las ideas. Oh, chévere. Ahí mismo, entonces empiezo a dictársela. Ya empiezo a dictar la palabra, la escribo, la leí otra vez. No, déjame cambiar esto, déjame cambiar esto. 15 minutos me tardé. Qué barbaridad. Y ahí mismo le envío un voice. Mira, escucha esto, a ver si te gusta. Eso mismo es lo que yo quiero. Eso mismo es cuando la grabamos. Y yo, pues está bien, empezamos esta semana. Así sale. Y tú estás claro que eso es un don. Definitivamente. Porque no todo el mundo puede hacer esto. No, no, no. Incluso hay días que no sale nada. O sea, te soy claro. Hay días donde me piden algo y yo, wow, no. Hace dos días me llamaron. Mira, para un comercial de una compañía. Mira esto y mira a ver qué te sale. Colgué la llamada y automáticamente me salió el coro, como si me lo hubieran dictado a sí mismo. Qué fantástico. Mira tal cosa. Lo voy a enviar para allá. Así de vos. Porque pues no, estoy guiando también. Exacto. Mentira, tenía una guitarra en el carro. Y guiando con el pie. Pero en serio. Pusele, grabé y se lo envié. Mira, enseña, mira a ver si te gusta. Lo envió para la compañía. Sí, eso está. Imagínate tú. Ok. Está bien. Qué fuerte, Norberto. Qué fuerte. Hay cosas que llegan. Hay cosas que llegan. Hay un... Fíjate. Hablando de esto. No sé si... Hace tres años, falleció un niño, un ahijado de mi esposa. Eh... De tres añitos. De unos amigos muy queridos. Y... El nene... Había nacido con... Eh... Trece... Enfermedades congénitas. Ouch. Hasta que llegó el momento en que... El nene se asfixió. Realmente. Tiene una tráqueo. Y lo iban a operar. En esos días y el nene falleció. Lamentablemente y... En la funeraria, la mamá me dice... Norberto, ¿tú le cantarías algo a Sebastián? Imagínate tú. Imagínate tú. Imagínate tú. Tragué gordo y yo le dije que sí yo. Sí, con una seguridad yo. Ajá. Que yo lo voy a cantar a una familia y a un niño de tres años. Y esto fue una historia... Esto que te estoy contando es una historia bien... Bien delicada para mí. Que me tocó demasiado. Que... Que llega bien... Bien profundo. Y en ese momento... Salgo de las funerarias. Me voy al pasillo afuera. Y empiezo a buscar en YouTube yo. Tiene que haber algo para un niño, tú sabes. Para yo por lo menos escuchar una canción y cantar algo. Y nada. Claro. Yo escribí una canción que dijera nada sobre la pérdida de un niño. Que se yo. Yo... Guau. Acto seguido hago así. Y me siento. Y cogí el teléfono. Y simple y sencillamente hice una... O sea, hice un momento donde yo dije... Sebastián, pon en mí tus palabras. Porque no hay otra. Porque... ¿Qué otra cosa yo puedo decir? Te entiendo perfectamente. Y... Yo te diría que en esa estuve como diez minutos. Entre lo que es una cosa y otra. Pero empezó a salir así, así, así. Qué fuerte. Empecé a escribir, empecé a escribir. Terminé la canción. Y al otro día la canté. Y hasta el sacerdote que estaba allí estaba esmelenado llorando. Pero imagínate. Pero yo lo digo y se me paran los pelos todavía porque realmente fue una experiencia bien. ¿Y cómo la pudiste cantar? Sí. Eso estuve pensando todo el camino. Bueno, yo espero que no se me haga un taco a la hora de cantar. Porque fue impresionante, ¿sabes? Y fue dedicada para sus papás, ¿sabes? La primera línea dice... Sé que tus ojos lloran por mí. Tu corazón estalla de sufrir. No estés inquieto si ya no hay dolor. Estoy confiado en manos del Señor. Es el niño diciendo... No lloren. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y es una cosa tan y tan linda. Es una experiencia que jamás, pero jamás se me va a borrar. ¿Y cómo logras...? O sea, ¿se te craqueó la voz? No, no sé. Pero salió. ¿Y cómo logras separarte? No tengo ni idea. Porque ahora mismo te lo estoy diciendo. Por poco se me hace un taco. Y en aquel momento... Salió. Porque fíjate... A mí... Yo... Muy pocas veces en mi vida... He tenido... Una circunstancia frente a un micrófono. De que se me formó un taco en la garganta. Pero pasa. El que tengo ahora no es un taco. Sí. Una tosecita tonta que me tiene bien contento. Yo estoy igual. Pero en una ocasión... Fallece mi tío... Que fue una de las personas que primero creyó en mí. Y me tocó cantar. Y quiero que sepas que fue... No pude cantar. Fue muy fuerte y es un papelón. Yo sé. Yo sé que es difícil. Yo... Ahora que lo estás diciendo... Creo que al final de la canción... Cuando ya estoy repitiendo el coro... En un momento dado... Ya como que se sentía... La temblequera en la voz. Pero sí salió. Sí salió. Y fue impresionante. Es el tú sentir... Que... Que esas palabras... De ese niño llegaron ahí. Y que se están expresando delante de todo el mundo. Que ni sus papás lo habían escuchado. O sea... Yo simplemente me... Salió. Es una experiencia de verdad que fue bien bonita. Bien bonita. A tal nivel de que cogí la canción. La mandé a arreglar. Porque no quise hacerla yo tampoco. La grabé. Eh... Hice un video. Y está en mi canal de YouTube. Donde puse la canción. Puse la canción de Sebastián. Y... Le cambié algo en la letra. Y la hice... Como genérica. Si alguien fallece. Si alguien quiere cantarla. Quiero usarla. La canción está ahí. Y... De verdad que a mí me encanta. Es un tema que yo... Lo escucho y se me para... Se me riza la piel. ¿Y qué te hace... ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te toca? Porque ya me dijiste que te inspira la vida. Sí. ¿Qué te... ¿Qué te toca? Mi mujer dice que yo tengo el corazón de piedra. Y eso no se lo cree nadie. Porque yo no... Porque una persona con la sensibilidad con lo que tú escribes... No puede estar muy de piedra. Pero soy bien... Difícil de que las lágrimas me salgan. Más sin embargo... De las pocas veces que se me han salido unos lagrimones... Han sido viendo... Por ejemplo... Películas o cosas que tienen... Escenas que tienen que ver... Por ejemplo... Incluso con niños. Ahora que recuerdo... Las dos veces. Ahora que estoy... Ahora que me estás preguntando la pregunta... Han sido películas que tienen que ver con cosas de niños. Esta última que dieron en el cine... Que el nene se ahoga... Claro. Esa película a mí me puso que yo decía... ¿Qué es esto? Pero sí hay algo que a mí me toca mucho... Si te hablo de la realidad... Y es la situación de mi papá. Mi papá lleva 22 años... Después de haber sufrido un aneurisma cerebral... Y ese ha sido... Bueno... Ese es el fuerte de mi familia. Ese es el que nos mantiene ahí a todos juntos... A pesar de su condición. Sí. Sí. Y de momento caen unas recaídas. Este año... Estuvimos 20 y pico de días con él en el hospital... Y es como que en ese momento... Se me baja... ¿Y qué tú tienes de tu papá? Yo soy casi una réplica de él. Yo estoy... Clarísimo. Yo soy una réplica de él con un poquito de mi mamá también. Mi papá era un tipo pasivo. Háblame. Exacto. Dime. Mi papá era un tipo... ¿Era o es? Bueno... Ya no es lo mismo que antes. Todavía está con nosotros. Pero está vivo. Ya te entiendo. Pero mi papá siempre fue una persona muy querida. Era un maestro... Era maestro de música como te dije. Mi papá... Todos sus estudiantes y sus ex estudiantes... Siempre vivieron agradecidos de cómo él fue. Como persona. Como maestro. Si era estricto como maestro. Pero si ibas allí era porque ibas a aprender y él te iba a enseñar. Eh... Mi papá no... No tomaba. Mi papá no fumaba. Mi papá no salía. Mi papá simplemente salía a trabajar. Y de ahí a la casa. Y la casa a estar con nosotros. Ok. Para mí... No es porque sea mi papá. Pero fue... El mejor padre del mundo. Porque de verdad... Estuvo ahí. Siempre para nosotros. Nunca tuvo un no. Bueno... Mira a tal... Etapa que te estoy diciendo que... Que cuando cae lo de Elías López... El tipo dijo que sí. Me mandó para allá. Dale. Que él sabía que yo tenía... El potencial para poder crecer en esto. O sea... Él siempre creyó en mí. O sea que tú tienes el drive de tu papá. Sí. Definitivo. Y el gusto por la música. Sí. ¿Lo tienes de los dos? De los dos. De los dos. Porque mi papá pues... Traía... Traía su buena musical. Pero se hizo maestro. Pero mi mamá canta. Sus dos hermanas cantan. Y su hermano también. Todos. Y cuando te digo cantan... No es que... Todos cantamos. Sí. No. Ellos cantan. Todos cantan afinados. Todos saben hacer voces. Todos. Te estoy hablando de que es una cosa impresionante. Las parrandas de mi familia eran una cosa... Que yo no he visto ninguna como ella. Antes era... O sea que las parrandas son... Un sensejo, un bongó y un alboroto. Nada que ver. Las parrandas de mi familia eran cuatro. A coro. Y todos haciendo coro. Todos tenían sus cancioneros. Todas las canciones de Navidad. O sea... Una cosa estructurada. Qué bien. Y es linda. Y es lamentable que después de tantos años... Pues ya no... No pasa eso. Pero yo pienso que también... Desde que a mi papá le pasó esto... Todo cambió. Toda la familia. Y somos una familia grande. Pues de repente te toca a ti... Rescatar eso. Pero... Sí. Pero el trabajo deja a uno como que... Sobre todo esta época. Que es la época más fuerte nuestra. Claro. Claro que sí. Tú sabes que ahora que estabas hablando de que estos videos que te hacen llorar... Yo he descubierto que hay veces que me siento a ver cosas en el internet. Entonces he visto unos videos y me veo como un tonto esmelenado llorando. Puntualmente estos videos donde el papá o la mamá están en el ejército o en el army o algo... Y le llegan de sorpresa a un familiar. Sí, sí, sí. Y yo como... Pero es una cosa... Eso te toca. Y yo creo que tú sepas que yo tengo cero de soldados. Cero de milicia. En mi casa... Nadie. 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 O sea, que no hay tal cosa como que yo tengo una familia... Sí, porque lo tienes cercano, pero no. No, no. Un carajo. Nada que ver. Yo no hubiera sobrevivido una semana en ninguna de esas disciplinas. No, no. Porque eso es demasiado estructurado para el hombre libre que soy yo. Sí, sí. Yo me hubiera... Me hubiera revelado y la cama la voy a hacer como me dé las ganas. No como tú quieres que yo la haga y no empecemos. Y si no, deja la rega que yo me voy a apostar ahorita otra vez. No, no. Voy a dormir igual de bien. Pero veo esos videos y quizás lo que me conmueve, porque los que he visto últimamente es este soldado que llega y sorprende a sus hermanos más jóvenes. O este papá que sorprende a sus hijos en el salón de clase. Y tú ves como ese nene se apertrecha a ese papá y rompen a llorar. Sí. Y tú te das cuenta cómo lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo las familias. Sí. Porque la guerra no es otra cosa que... Y la milicia... El asunto de defender un país lo entiendo. El precio que se paga es un precio alto. Y esas familias pagan... Olvídate de los que pierden el hijo en la guerra. Sí. Estamos hablando de los que vuelven y cómo vuelven. En fin, eso es un tema de otro podcast. Sí. Eso es otra cosa. Realmente muchos de ellos vuelven y ya no regresan igual. Eh... Su mentalidad cambia tanto que sus matrimonios... Te enfrentas a unas cosas que no te puedes... No. No puedes pretender regresar igual. Ya no... Ya no son iguales y... De hecho, eso sí me ha tocado de cerca. No a mí, pero sí lo he visto. Y... Terminan los matrimonios destruyéndose... Sí. Los hogares. Los hogares. Bien difíciles. Es bien duro. Oye, ha sido espectacular conversar contigo. He aprendido de ti más de lo que sabía. No sabía. Lo... Lo completo. Iba así complejo. Pero es lo completo que eres como... Como artista. Eh... Y si antes sentía un respeto y una admiración por ti, ahora la tengo bien fundamentada. Bien fundamentada. Ahora entiendo, ¿verdad? Porque tienes el cabello de ese color. Porque con una mujer estilista, pues... Por supuesto que está muy fácil. Porque lo tienes y lo tienes bien hecho. Que no fue que te lo hiciste tú. No. Está hecho por manos de una profesional. Y eso queda clarísimo. Lo cual me alegro. Eh... Entonces, lo próximo que está en el panorama es este disco de Navidad. Que por fin se convierte en una realidad. Uh-huh. Y las eventuales aventuras en La Loma. Sesiones desde La Loma. Las sesiones desde La Loma. Que es cuestión de estar pendiente a tu canal de YouTube. Claro que sí. Muy bien. Pues mira, antes de despedirte, de despedirnos y de pedirte tus redes, todas tus redes sociales para que la gente pueda seguir compartiendo tu información. Eh... Siempre me gusta terminar pidiéndole a mi invitado que si me tiene una pregunta a mí, algo que tengas curiosidad de saber, pues... Oye, qué interesante eso. Que me la... Que me la zumbes. Esa no la vi venir yo. Que me la zumbes. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué pregunta me tienes? ¿Qué otra cosa has hecho en tu vida además de esto que haces? Mira, lo que pasa es que esto que haces es complejo. Este... Porque, por ejemplo, te hemos visto, sí, como presentador, te hemos visto en los anuncios que hiciste... De Hace. Hoy, hoy, casualmente le dije a alguien, voy para una entrevista con Francisco Zamora. ¿Francisco Zamora? Eh... ¿Te acuerdas del anuncio de este? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Claro, claro! Bueno, pues además de los anuncios de Hace, además de ser presentador, pues también fui comediante. Soy comediante. Claro. Este, trabajé por muchos años con Luisito Vigorón, entrando por la cocina y con los Rayo Gama. Este... De ahí, de ahí es que te he visto. De ahí es que tú me has visto, por supuesto. Claro. Porque eso también marca un poco ese comienzo de ustedes en los shows del mediodía. Este... Doy conferencias. Doy talleres. Ok. Hago mentoría. Eh... Una de las cosas que realmente más me disfruto hacer es inventarme cosas. A mí me encanta. Eres muy creativo. Sí. Y me encanta ver una oportunidad... Y sacarle. Y parir una idea. Sí. Entonces, lo más espectacular es... Esta mesa está vacía y en X tiempo sobre la mesa hay algo. Hay un libreto, hay una película, hay una obra de teatro. Pero de cero, parir algo, me vuela la cabeza. Pues tienes algo de lo mismo que yo, entonces. No, yo por eso lo puedo, se lo reconozco. Y reconozco que esa inspiración es divina. En el caso tuyo, estás tan conectado que no te tienes que inspirar con nada. Sencillamente, abre la puerta... Esa puerta se abre y empieza a volar aunque estés conduciendo. Así es. Y eso no lo tiene todo el mundo. No, no, no. Así que ahí está mi respeto. Mis momentos de mayor creatividad son cuando estoy conduciendo, cuando me estoy duchando... Yo creo que es porque es el momento en que no estás solo. En que estás solo y no porque... Nunca puedo escribir cuando hay alguien al lado. Bueno, sí, lo he hecho, pero es más difícil. Es más difícil porque la conversión tiene una dirección. Sí, pero cuando estoy solo yo hablo y yo digo que estoy medio tostado porque yo soy de los que apago el radio para hablarme en el carro. No sé si alguien más lo hace. ¿Y tú te hablas? Y me contesto. Qué espectacular porque yo hago lo mismo. ¿Me puedes dar un ejemplo? No estoy solo en este mundo. Está bien, pero cuéntame una conversión que tuviste hace poco. No sé, pero déjame ver si recuerdo algo. Pero, por ejemplo, voy a hablar... Por ejemplo, si vengo para acá ahora y yo, bueno... Espera un momento. Apago el radio porque me voy a hablar. Y arranco a hablar solo. Ok, yo voy ahora para lo de Francisco. De ahí voy a hacer tal cosa. Pero tú vas a ir... ¿De ahí vas para dónde? Pues voy para el otro lado, para la otra entrevista que voy a esto. Y de ahí sigo para... Ok, está bien. Y entonces, ¿a qué hora bajo? Pues debo terminar antes de las 3 de la tarde porque tengo que bajar antes que me coja el tapón para llegar a ti y yo porque tengo que hacer un trabajo allá. Estamos bien, no hay problema. Pero, o sea, es una cosa así. Espectacular. Me hablo y me contesto. Es una... Y otra manía. No sé. De locos también. Si te voy a llamar por teléfono, antes de que me contestes, ya yo te estoy hablando de lo que te voy a decir. Ya tú estás claro. Ya yo lo estoy diciendo en voz alta. O sea, te estoy marcando... Mira, Francisco, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Y tú no me has hablado todavía. Ok, eso sí es de loco. O sea, ya ahí no te las vengan a echar de genio. No, pues está bien. Eso es que estás loco para el carajo. Yo quería estar claro de que sí. Pues tú sabes que yo también me hablo, pero fíjate, yo cuando me hablo, más que para organizar mis pensamientos, que es lo que te acabas de hacer, yo me hablo para aquietarme. ¿Oh, sí? Me explico. Vamos a pensar que tengo una situación hoy. Una situación... Vamos a pensar que tengo una situación, este... Una situación económica. Mira, yo empiezo. ¿Cuál es tu problema? ¿Esta es la primera vez que te pasa esto? No. ¿Siempre lo resuelves? Sí. Pues deja la mierda. Es verdad. Deja de estar llorando, cabrón. Me pasó ayer. Ya, ya. Cálmate. Ve despacio, respira, que no va a pasar nada más. Y todo se va a resolver. Esto soy yo conmigo mismo. Tú sabes. Que como que me regaño. Es verdad. Y me hablo en voz alta. Pero no creas que mucha gente se habla. No todo el mundo se habla. Es verdad. Yo he tenido aquí a mucha gente y yo les pregunto y no. Todo el mundo se habla. Bueno. Somos pocos los locos. A mí me ayuda un montón. No, pero es verdad. Y me desahoga y me hablo a mí mismo y me contesto y ya. Y estoy tranquilo. Pero me pasó lo que acabas de decir ayer. Cuéntame. Bajando. Iba a tomar una decisión que gracias a Dios no la tomé. Y yo dije, ¿por qué no lo hiciste? Y dije, no, porque no es el momento ahora. Porque tú no sabes si tal cosa o esto o esto. Y dije, no, pero si total, si siempre vas a salir, siempre vas a resolver. ¿Cuál es el problema? Siempre has resuelto como hasta ahora. Y yo dije, sí, pero mejor no. En este momento vamos a quedarnos como estás y no te metas en ese revolver ahora mismo. Y fue como que yo mismo me regañé y me dije, sí, déjate quieto. Y así fue y no lo hice. Qué fantástico. Por poco me embrollo era. Yo sé. Lo mejor que no lo hice. Muy bien. Bueno, antes de terminar, por favor, dame tus redes sociales. Pues mira, me consigues. Tengo mi nuevo fanpage en Facebook que me consigues por Norbert. En vez de Norberto, vas a escribir Norbert. Me puse en inglés porque todo el mundo me dice Norbert. El Norbert, la O, todo el mundo se la come. Entonces es Norbert, pero tiene un guión. Nor, guión, Bert. Ya. En Instagram. Porque somos complicados. Sí, porque queremos hacer lo que se vea. Para escribir lo normal está todo el mundo. No, olvídate de eso. Es como el que escribe las palabras con K y es con C. Claro. Yo lo quise escribir así. Muy bien. El Instagram también me consigue por Norbert o Norbert Music y en YouTube por Norberto Vélez. Ahí está mi canal de YouTube. Fantástico. Que ahí es donde tengo las sesiones. Que hoy sea uno para ir para abajo y para ir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nuestro podcast, su dirección en Instagram es Buenas con cuatro veces. Buenas Podcast. Viste. En Instagram. Viste. En el canal de YouTube está bajo Francisco Zamora. Mi fanpage en Facebook es Francisco Zamora. Y mi Instagram es FzamoraTV de televisión. Igual que en Twitter. Así que a nuestros amigos que nos están escuchando por Spotify y por iTunes. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Gracias. Les pedimos que nos pongan sus comentarios porque los leemos. Claro. Y aunque usted no lo crea, les hacemos caso. Y los compartimos con el equipo de producción, sobre todo cuando nos hacen señalamientos que hasta ahora todos han sido positivos. Y yo ahora lo comparto con los héroes de la película que son estos dos chamaquitos. Hasta los malos son buenos. Siempre son buenos. Siempre le podemos encontrar el silver lining a eso. No se enoja y todo. Y a veces me dan ganas de contestarle de vuelta, pero está bien. Hermano, un placer tenerte aquí. Gracias. Gracias por el espacio. Que se repita. Estamos a tu orden. Yo moriría por ser público, espectador de un evento en La Loma. Cuando guste. Porque creo que eso va a ser un viaje al más allá. Al más allá. Pues tengo varios. Y sospecho que hay una brisa ahí. Ahora se pone un frío. Que eso está espectacular para mí. Ahora se pone un frío cuando guste. Hay gente que piensa que a ti yo está lejos. No, no. A ti yo está en el lado. Para nada, para nada. Eso no es tanto. Muy bien. Muchas gracias. A tus órdenes. Cosas buenas para ti. A mí igual a ustedes. Ya traeremos a tu consorte. Claro que sí. Para escuchar la otra mitad de la historia de Eneos. Así mismo es. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!